Un joven triste, decepcionado, frustrado, emproblemado llega donde un anciano, un ganadero, un granjero a pedirle un consejo ya que el anciano era uno de las personas frescas, tranquilas que se veía que como que se tenía la vida resuelta Este joven le dice, le pide un consejo a este anciano de cómo o alguna práctica técnica, terapia algún consejo para que le salga bien en la vida para salir de este problema que tiene para salir de esta tristeza de esta dificultad que tenía la cual el señor, el anciano responde de que él estaba triste también él estaba preocupado porque la vaca que tenía a la par una vaca tenía muchos años de embarazo y no se le, y no podía dar a luz y por eso el muchacho preocupado también quería ofrecerse, quería poner a la disposición de este señor de que siempre le podría ayudar en algo y ese señor, el anciano le dice ¿sabes? quisiera pedirte un favor quisiera que le pidieras algún consejo o algo a cuatro personas algún consejo de cómo o qué hay que hacer para que mi vaca diera luz porque ya es mucho ya pasó su periodo de 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 tener ese esa criatura en su vientre el joven llega a las casas de muchas personas de cuatro personas le pide consejo al terminar de pedir consejos llega a donde el anciano le dice buen señor ya fui a pedir consejos y uno me dijo de que bien fuera al veterinario otro me dijeron de que le diera un cierto un cierto tratamiento y no sería bueno y no sería necesario ir al veterinario otro decirle de que otro decía de que que le diera tiempo que le diera tiempo a la pobre vaca porque algo por algo no da luz y el otro me dijo de que yo hiciera algo le podría ayudar para para que ella eh sacara le podría ayudar sacar algo de de que yo hiciera algo para que ella pudiera eh dar a luz y el anciano satisfecho de aquello el señor le dijo ya ves no todos pensamos igual no todos reaccionamos a tal situación a cualquier situación ambos consejos son buenos ambas palabras es aceptable pero la experiencia pero el problema la solución uno lo tiene que tener uno lo tiene que pasar sobrepasar uno tiene que tener esa experiencia ese aprendizaje uno tiene que sobrellevar aquella situación para poder tener la paciencia y el atrevimiento de poder solucionar tal cosa un amigo mío cual en su falta partió a la eternidad le pedí consejos le pedí un consejo cuando estaba eh excepcionado triste me acuerdo como si fuera ayer el momento en que yo me acerqué y le pedí ese consejo le pedí que me escuchara y que hiciera algo me dice sabes Dios te va a sacar de este problema porque Dios te va a sacar eso no te preocupes pero nomás que te saque de este problema Dios te va a meter a un a uno un poquito más grande esto si tienes por seguro y es ahí he complementado este esto de que nosotros somos lo necesario para poder llegar a a conocernos del cual capaces cual inteligente y cual dependencia tenemos de Dios tal confianza tenemos con Dios a veces nosotros nos ahogamos un vaso de agua y es aceptable es comprensible es es bueno pero esto no queda hasta aquí sino que esa agua nos puede servir para para algo bueno ahí el único problema es cómo podemos absorber esa agua por eso todos los días tenemos alguna situación algún problema cada día trae su propia fan cada día trae su propia fan